En un minuto vea las noticias más destacadas a esta hora en su móvil, claro. El ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, durante el Consejo de Seguridad que presidió en Tierra Alta, Córdoba, manifestó que los militares de alto rango que se encuentran en La Habana, Cuba, están por encima de cualquier organización criminal, al referirse a la sesión de trabajo que iniciaron hoy los generales y el almirante en la mesa de diálogos. La dignidad de nuestros generales y del almirante que están en el mismo momento en La Habana no está en discusión ni en juego ni en duda. Ellos están por encima de cualquier organización criminal o de cualquiera que haya cometido actos de violación de la ley de los derechos humanos o de cualquier norma nacional o internacional, dijo Pinzón.